Continúo ofreciéndoles el abarán que se nos fue para dar paso al abarán que todos conocemos, dentro del Valle de Ricote, ruta turística casi obligada. Aquí tenemos los festejos taurinos que tenían lugar en las ferias septembrinas del abarán del siglo pasado. Tuvimos la suerte de contar con los diestros, tan afamados como los que estamos viendo en los pasquines de aquella época, en blanco y negro. Los miuras siempre tenían actos de presencia hasta en los encierros. Este data de 1932. Raimundo el Tato, José Cerdá y Palmeño II. Que sabe Dios de dónde vendrían. De Andalucía, de Castilla-La Mancha, es que ni lo sabemos. Ha llovido mucho desde entonces. También había todo tipo de atracciones. Incluso el bombero dorero se paseaba por el coso de nuestra era. Este es otro capítulo, el capítulo musical, que tanto a Barán le debe a la figura de Don David. Aquí tenemos todas las composiciones que él hizo. Y que todavía se escuchan en las procesiones y fiestas en las pedanías del pueblo. Siendo interpretadas por la banda de música municipal Santa Cecilia. Incluso la música de fondo que están oyendo es compuesta por nuestro abranero, Don David. Esto es un manifiesto del ayuntamiento. Fechado el 1 de octubre de 1881. Aquí podemos ver dos hectáreas del pueblo. Una de las cuales era la ermita. Pues mira, es una cosa muy curiosa. Una estadística de fallecimientos, natalicios y matrimonios. Así como bautismos. Aquí se recogía todo con una pulcritud asombrosa. La evolución de la población de Abraham. La memoria de Jesús Templado Sánchez. Fechada el 9 de agosto de 1903. Aquí tenemos a un Rafael de la Lucrecia a la derecha. Altísimo es. Y nuestros antepasados. Que muchos de ellos todavía sobreviven. Tienen la suerte de poder ver la luz cada día. Aquí tenemos al berenjeno. Que es el que tiene en brazos a este personaje que ahora mismo no recuerdo su nombre. Esto es el Gerrard, la playa de la Mona. Cuando estaba en su auge. Y ahí tenemos en el centro del bigote. Es Faustino. Este de los hermanos Barberos. Aquí tenemos las pavas. Los autobuses de Ramón. Ramón Gil. Madre mía, qué época. De madera era la carrocería. Increíble. Y aquí tenemos a Carlita. A Enrique. Muchos personajes emblemáticos de abajo. Y tenemos un homenaje al padre de la Constanza y Laura. Las Piotas. Este es Don Antonio. El maestro. Y aquí en primer término a la izquierda. Avilés. Pues así parecían chulapones de Madrid. Nuestros sabraneros de los años 40, 50. Aquí una familia totalmente de luto. Que alguien recientemente seguramente había fallecido. Pero la vida sigue. Y aquí tenemos unas comparsas. Que no distinguimos a ninguna. Pero todas son de Avarán. Un día de romería. Con un canasto de mesa. Un canasto boca abajo. No sé si distingo ahí en el centro al practicante. Pituso. Puede ser. Aquí tenemos este señor de la derecha. Es del bar. Y Rafael de la Lucrecia. Volvemos a localizarlo en el centro. Y así. Y van vestidos de domingo. Y fiesta de guardar. Claro. Esto es la inauguración de la iglesia. No. Esto parece la residencia de ancianos. Y también se incluye aquí. Pues la pintura. Está firmada por Efe Morte. Y podemos ver unos desnudos femeninos. Bastante atrayentes. Y subyugantes. Enhorabuena a todas estas pintoras. Que nos consta que muchas son mujeres. Que trajeron sus trabajos a esta exposición para la primera edición de Agarán. Acercamiento a una realidad. Aquí tenemos un bodegón de frutas. Un paisaje. Que podría muy bien enmarcarse en nuestra rambla de Benito. Un paisaje nevado. Un paisaje nevado. Frío. Pero también. Muy ingenioso. Una dolorosa. Y así poco a poco. Estaban catalogados. Este es el que correspondía número 34. Estaban catalogados para ser devueltos a sus propietarios. Cuando pasó el curso. Aquel abril de 1994. Que tan buenos recuerdos me traen. Recuerdo que hasta llegué a tener mono. Mono de curso. De los bien que le habíamos pasado todos. Llega a tener el mono. Y un diploma. Que atestigua mi paso por este curso. Luego el excelentísimo ayuntamiento. Pues nos iba enviando cada vez que se hacía nueva edición. Pues unas invitaciones. Como seguros. Alumnos. De asistencia. Aquí tenemos motivos vegetales. En este caso una rosa. Un jarrón. Alabado con el número 27. Y así. En menos de un minuto. Pues tendremos que despedirnos nuevamente. Pero eso no quita. Para que si ustedes lo desean. Puedan continuar. Recordando. Esta etapa de aquel abarán que se nos fue. Y que gracias a las imágenes. A YouTube y a Google. Pues podemos. Mantener vivas. Esta es el paseo de la ermita. Con la biblioteca. Al fondo. Pido perdón por no saber quién es esa persona. Y así. Estamos llegando al final. Les agradezco la atención que han prestado. Y disculpen. Que tenga que estar sonorizando. Y molestando. La música. O cualquier otra cosa. Que a ustedes les sea de interés. Pero. Hay personas que no saben lo que. No comprenden. Lo que ven. Y aquí estoy yo para explicárselo. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós.